Nuevamente, la cantidad de personas que requiere una prueba de hisopado para determinar si tienen o no COVID-19 ha aumentado. A mediados de diciembre, los laboratorios móviles en donde realizan hisopados llegaron a atender de 5 a 10 personas por día. Sin embargo, la mañana de este lunes 3 de enero, la fila de personas que esperaban aza afuera del laboratorio móvil, ubicado en la colonia El Progreso al final del mercado El Guarda, superaba a las 100 personas. La mayoría de personas que se encontraban en una fila presentaban síntomas de la enfermedad o bien habían tenido contacto con alguien cuyo resultado había sido positivo. Autoridades de salud manifestaron encontrarse listos para atender a la población que requiera una prueba rápida. Este panorama ya se había previsto, ya que luego de las festividades de fin de año, muchas personas se aglomeraron y descuidaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que actualmente están presentando síntomas. Si usted presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de cuerpo y malestar en general y considera que es necesario realizarse una prueba, puede acercarse a los laboratorios móviles ubicados al final del mercado El Guarda en Zona 11, la móvil ubicada en Plaza de la Constitución Zona 1 y al ingreso de la colonia Atlántida. Además, puede asistir a la clínica periférica de la colonia Amparo en Zona 7 y la periférica de la colonia El Paraíso en Zona 18. ¡Gracias!